Evolucionaremos al elfo de estantería en Santa, el Grinch y muchos más. Primero empezaremos como un muñeco de nieve y creo que si arrojo suficientes bolas de nieve a las personas, podré evolucionar a la siguiente forma. Ahí va una bola de nieve. Uy, se va a enojar. Ok, ok, ya lo hice, ¿ahora qué? Ok, ahora soy Bob Esponja con traje de Santa. Bien. Oh, genial, sabía que iba a ser esto. Tengo que entregar esos regalos que están allá para poder evolucionar. Y estos no son regalos comunes, son cajas misteriosas. Tengo una grande, una mediana y dos pequeñas. Este es el plan. Lo que haré es tomar una y... Aquí tienes, aquí tienes. Tómala, por favor, por favor, señora. Oiga, feliz Navidad. Ah, no, es su nombre. Ok, esto salió mal. Bien, voy a dárselo a... Este tipo. ¡Ay, Dios! Bueno, voy a dárselo a esta señora. Eso no salió bien. Oh, miren, ya hay alguien junto a la caja. Muy bien, ábrela. Aún tengo más por entregar. Esperen. ¿Eso es dinero? Bien, este amigo consiguió dinero, pero tómalo. Bueno, no importa, aún tengo que entregar tres más. No me quedaré a ver qué tienen. Voy a apresurarme para poder evolucionar. Aquí va la otra. Creo que todas tienen dinero. ¡Feliz Navidad! Eliminé a cuatro personas. ¡Feliz Navidad! Esta es más grande. Más dinero. ¡Feliz Navidad, amigo! Oh, esta es la más grande. Vamos a darle esta a... Vamos a llevarla a este tipo. No importa. ¡Feliz Navidad! Este es un gran regalo de Navidad. Ya me voy, así que espero que lo disfrutes. Es mucho dinero seguro. Eso es lo que todas tienen. ¡Oh, soy un elfo! Bien, chicos. Ahora, para evolucionar este personaje, tendré un contador de bueno y malo. Tengo que encontrar a cinco personas buenas y en GTA V va a ser difícil. Seguro que sí. Solo debemos encontrarlos. ¿Ok? ¿La persona en este auto? ¡Oh, ella es buena! Aquí va una. ¿Qué hay de este auto? ¡Oh! Miren su cara. Definitivamente es mala. ¿Qué tal este auto? ¡Ay, ella es buena! Bien, tenemos dos buenas y una mala. Tenemos que encontrar más personas. ¿Dónde están todos? Muy bien, el pequeño elfo está aquí para ver gente buena y mala, lo cual será muy difícil. ¡Ey, amigo! Sé que hace frío, pero déjame ver. A ver... ¡Él es bueno! Van tres buenos y uno malo. A ver, este tipo... Oye, amigo, ¿qué tal...? Oh, él es malo definitivamente. ¿Qué tal este amigo...? ¡Ay, otro malo! ¡Tres malos, tres buenos! Bien, todo lo que necesitamos. Son dos personas buenas. Vamos, vamos. Creo que vi una. Eso es. Aquí vamos. Oh, ¿eres buena o mal...? Oh, eso fue rudo. Eres malísima. Necesito a dos más. Ey, amigo, ¿qué pasa? ¡Oye, eso es muy malo! Ok, ok. Eso fue muy malo, pero la buena noticia es que... Este tipo es bueno. Eso es. Y esta dama es muy buena. Este tipo sigue golpeándome. No puedo hacerle nada. Soy el elfo de la Navidad. No es bueno. Pero lo bueno es que ya es momento de evolucionar. ¡Oh, soy Sonic con un gorro de Santa Claus! ¡Oh, debo vencer a Rudolph en una carrera! ¡Oh, esto va a ser muy fácil! O sea, es que soy Sonic. Si quieres, empieza tú. Ok, ya está empezando. ¡Oh, Dios! Esto va a ser tan fácil. ¡Sigue adelante! ¡Solo vete adelante! ¡Wow, ya está bastante lejos! Debería empezar a correr. ¡Esto va a ser muy fácil! ¡Es demasiado fácil! Rudolph, no tienes oportunidad. ¡Corre! Ok. ¿Sí? Esto es vergonzoso. Bueno, voy a conseguir mi evolución. ¡Oh, casi me caigo! Vamos con cuidado. La pista no se ve bien por la nieve. Ok, gané la carrera y ni siquiera puedo verlo por allá. ¡Oh, soy Rudolph! Gané la carrera y me convertí en él. Ok. Ya sé qué hacer para evolucionar a lo que sigue. Bien, bien. Ya sé lo que debo hacer. Ténganme un poco de paciencia. Será un poco loco. Todo lo que debo hacer es tomar un montón de ciervos. Bueno, renos, en realidad. Y... Oh, son demasiados. Ahora, escuchen. No hagan nada que yo no haría bien. No vayan a enloquecer. No ataquen a nadie. No queremos que pase nada raro, ¿verdad? Están caminando muy... Esto es bueno. Sigan así, sí. Sigan así. Muy bien. Ya tengo un montón de renos. Pueden ver claramente, chicos, que tengo renos en el juego. Los traje y los multipliqué aquí. Y ahora tengo muchos. Con esto listo, voy a evolucionar. ¿Soy un bebé Grinch adolescente? ¿Qué rayos? ¡Oh! ¿Qué rayos? Oh... No. ¿Nadie vio eso? Ah, estamos en el vecindario indicado. Para evolucionar, tenemos que hacer que tres niños odien la Navidad. No es algo bueno, pero debo hacer lo que debo hacer. Oh, aquí está el primer niño. ¡Ey! ¿Cómo estás, amiguito? Soy el Grinch y necesito que sepas algo. Dime, ¿a ti te gusta la Navidad? Amo la Navidad, amigo. No puedo esperar por Santa. Bueno, Santa apesta, honestamente. Es una basura. Tienes que saber eso. No es una buena persona. Y ahí va uno. Definitivamente odia la Navidad. ¡Uh, uh! Aquí tenemos otro. ¡Ey! Disculpa. Santa no vendrá este año, tienes que saberlo. Porque lo volví en la cara y le partí 17 huesos. No va a venir este año. Y la Navidad es un asco. Ahora van dos niños que odian la Navidad. Oye, niño, quiero decirte algo. Santa me golpeó cuando era un bebé. ¡Me golpeó en la cara! La recuperación fue horrible y por eso estoy verde ahora. Listos los tres niños. Obviamente van a odiar la Navidad. Es imposible que no lo hagan después de esto. Y por cierto, nadie me golpeó. Solo inventé eso. Y ahora voy a evolucionar al siguiente personaje. Ok. Nadie me dijo nada sobre ser un elfo de estantería. Pero sé exactamente lo que tengo que hacer. Vamos a conducir. No, mejor no. No tenemos que conducir. Vamos a hacer solo cosas malas. Soy un elfo y voy a... ¡Sí! ¡Eso es algo! Disculpen. Se supone que soy bueno, pero lo que no saben es que amo la maldad. Creo que hay muchas cosas malas que... ¡Oh, por Dios! ¿Es una mujer quemándose? ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Eso debe ser suficiente! Hay cosas explotando por todos lados. Creo que ya puedo evolucionar. ¡Oh! ¡Ahora soy la señora Klaus! ¡Oh! La señora Klaus tiene que entregar regalos. Y esto va a salir muy mal porque no sé cómo volar este trineo. Chicos, la señora Klaus solo tiene que entregar regalos, pero los dejará en cualquier lugar porque se los robé a Santa y por lo tanto todo lo que voy a hacer es volar por la ciudad y dejar regalos. ¿Cómo es que Santa hace esto? ¿Saben? Tengo una mejor idea. ¿Qué pasa si estrello el trineo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Podría dejarlo en casa de un niño! ¡Lo estrellaré contra la casa de un niño! ¡Eso es técnicamente llevarle... ¡eh! ¡regalos! Lo que tengo que hacer es volar esta cosa que no sé cómo. Así que... ¡Vamos al vecindario! ¡Wow! ¡Ok! ¡Es hora de hacer la entrega! ¡Eh! ¡Sí! Voy a saltar y esto caerá en alguna calle. Ok. ¡Ah! Chicos, chicos, chicos. Esto quizás no sea llevar la Navidad, pero... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡A eso llamo... Una entrega. Sí, una entrega con estilo. Llegaron todos los regalos. Y ahora voy a evolucionar. ¿Pero qué? ¿Se supone que soy Siren Head en un traje de Navidad? ¿Qué rayos es esto? Pero sé exactamente lo que debo hacer para evolucionar a la siguiente cosa. Y eso es ir al centro de GTA V. Para ser específico, en lo alto del Banco Maze hay unos árboles que debo destruir. Bueno, bueno, bueno. En lo alto del banco, miren lo que hay. Árboles por todos lados. Y yo, Siren Santa, voy a destruir cada uno de estos. Estoy medio Grinch este año. ¡Aquí voy! ¡Ay, no! ¡Ay, no le di a los árboles! ¡Esperen! Ok, quieren jugar conmigo, ¿no? ¡Casi! ¡Casi! ¡Ay, no! ¡Fallé de nuevo! ¡Los destruiré! ¡Ah, genial! ¡Vamos! ¡Solo dan a los árboles! ¡Aquí voy! ¡Vamos otra vez! ¡Ah! ¡Ahora sí se ve bien esto! ¡Los árboles de Navidad quemándose! ¡No! ¡Me quemo! Creo que ya puedo evolucionar. ¡Ey! ¿Pero qué? ¿Quién soy? ¿Yo por Dios? ¿Soy un santa como malvado y demoníaco? ¿Qué rayos? Esto es bastante extraño. ¡Oh, oh, oh! ¡Horrible Navidad! Yo no soy santa. Ya sé lo que debo hacer. Tengo que comer a muchos santas para convertirme en el real. Así que lo que haré será sacar muchos de estos. ¡Y son demasiados! Ahora debo comérmelos. ¿Ok, pequeños santas? ¿Quién está listo para... ¡El almuerzo! ¡Ay, por Dios! ¿Por qué salen volando? ¡Qué rayos! ¡Ok, vamos, vamos! ¿Qué está pasando? Esto va a ser difícil. Son demasiados santas. Va a tomar un rato, chicos. ¡Oh, solo uno más! ¡Ven aquí! Solo... ¿Qué? ¡Ven acá! ¡No, Ken! ¡Ven aquí! ¿Pero qué? ¡Amigo! ¿Qué está pasando? Bien, por fin logré comerlos a todos y ya llegó el momento. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahora soy santa! Pero aquí no termina esto. ¿Aún puedo evolucionar en algo aún más loco? Quizá ustedes ya sepan de qué estamos hablando. Pero este año las cosas han sido un poco diferentes para santa. Eh, alguien robó mi trineo y lo duplicó. Bueno, chicos, ya saben que santa tiene poderes mágicos, ¿cierto? Puede volar porque tengo mi gorro y todo eso. Y tengo que ir a encontrar al tipo que duplicó mi trineo. Y si no saben por dónde está, es donde la señora Klaus estrelló el trineo. Creo que es por aquí. Sí, es justo este extraño edificio. Ok, en algún lugar por aquí debe haber varios trineos. ¡Oh! ¿Escucharon la explosión? Vaya, vaya, vaya. Miren lo que tenemos aquí. Todos los trineos se están quemando. Estos son los clones. ¿Dónde está el trineo real? Necesito encontrar el trineo real. Ok, todos están volteados. Bueno, quizá todos sean reales. Oh, oh, oh. Tengo que volar esta cosa. Vamos, por favor. Tengo que entregar regalos a todos los niños este año. Vamos, vamos. ¿Puedes volar? Por favor, sí. Los renos son falsos. No creo que este sea el trineo real. Solo vean, tiene humo. ¡Ah! ¡Ay, Dios, Dios! Esta cosa está funcionando mal. Ok, tengo que saltar. Ese no era el real. No creo que lo fuera. Ahora, ¿cómo salvaré la Navidad? No sé cómo voy a salvar la Navidad. ¡Esto es horrible! ¡Oh! ¿Por qué me convertí en el Grinch? ¡Es porque no pude salvar la Navidad! Ok, acabo de evolucionar al Grinch. ¿Es broma? Bien, ahora deberíamos deshacernos de la Navidad de una vez por todas. ¿Qué fue eso? Yo no dejaré que ocurra la Navidad. Ahora soy el Grinch. Dice que se ponga súper nevado y en esta ciudad nadie volverá a tener nunca, 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 nunca jamás un regalo. ¡Evolucioné! ¡Puñaco de nieve! ¡Baba esponja! ¡Un elfo! ¡Sonic! ¡Rudolf de Grinch! ¡Lifo de mesa! ¡Señora Claus! ¡Siren Santa, Mini Santa, Santa Claus y el Grinch! Y... Bueno, pueden ver que es una ventisca, no se ve en nada. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.